Música Lo que está viendo son dos clarificadores finales de alrededor de 20 metros de diámetro. Además, en la parte superior de la pantalla, verás una caja con el mismo color agua que se ve en la zanja de oxidación. Es decir, el agua tratada que se ha retirado de la zanja de oxidación entra en esta caja y luego se distribuye entre los dos clarificadores. Una vez dentro del clarificador, hay dos anillos. El anillo interior es el anillo de escoria, donde la espuma y suciedad flotante se recogen y finalmente se eliminan. El anillo exterior es el anillo de dispersión. Esto reduce la velocidad del agua y permite que los sólidos, o sea las bacterias que están en el agua, se caen hasta el fondo, dejando un afluente arriba más limpio y claro. Tienes algo de grasa, espuma y suciedad flotante que sigue en la superficie del agua. Esa espuma sucia está recogida por un brazo raspador que luego se deposita en una caja de escoria. También puedes ver que tienes dos conjuntos de vertederos. Una es un vertedero fijo con cresta plano que evita que la suciedad flotante llegue a los vertedores triangulares. Y el propósito de los vertederos triangulares es garantizar que tenga una distribución uniforme del flujo saliendo del clarificador. Como puedes ver, tienes una excelente claridad de agua dejando este clarificador. Ahora, también es muy común tener un poco de crecimiento de algas tanto en los vertederos como entre el vertedero fijo y vertedero triangular. Esto es común porque el agua clara y limpia mezclada con la luz solar promueve el crecimiento de algas. Este es un problema de mantenimiento y periódicamente tendrá que entrar y eliminar las algas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!